Bueno, como decimos normalmente, Salomu Burajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dabiomí. Bueno, hemos llegado hoy finalmente y en buena hora a la conclusión de nuestro tratado de pesajismo. Hoy vamos a estudiar la página 121 del tratado. Y quiere decir que hace 120 días que comenzamos a estudiar Maseje Pesajín. También en el tratado hemos estado transitando en una primera instancia los primeros capítulos sobre la prohibición del Hamed. Cómo hacer la búsqueda del Hamed, cómo eliminar del Hamed. Después pasamos a hablar sobre lo que era la misba del Corban Pesaj. Cómo se tenía que hacer el Corban Pesaj, cómo era la organización del día 14 de Nisan en el Beta Mildad. Y pasamos después a hablar de lo que era el Pesaj, aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de hacer Pesaj Rizón. Porque se encontraban lejos o se encontraban impuros. Entonces tenían que hacer Pesaj un mes después. Y después entramos en nuestro último capítulo. Que fue este capítulo que nos estuvo hablando principalmente de todo lo que es el ceder de Pesaj que vamos a llevar a cabo desde el tratamiento del próximo Mosaí Chabat. Bueno, nos queda entonces nada más finalizar el tema que empezamos ayer. Ayer empezamos una misna que nos estuvo hablando sobre si la persona se dormía mientras estaba haciendo el ceder. O si solamente se adormecía. Si al despertar se podía seguir comiendo o no podía seguir comiendo el Corban Pesaj. Y al final nos estuvieron hablando sobre unas leyes que tenían que ver con el figul y el notar. O sea, figul es un sacrificio que en el momento en el que se hizo el sacrificio, la intención que se tuvo no era la correcta. Y entonces ese sacrificio queda invalidado. El notar es el sacrificio que pasó su momento para hacer comida. Es decir, los kuanim tenían toda la noche, según qué tipo de sacrificio, algunos se comían como el Pesaj solamente durante una noche y a la mañana había que quemar lo que sobraba. Los kuanim se comían. Para dos días y una noche, el día en el que se sacrificaba, la noche y el día siguiente. Y en función de qué tipo de sacrificio era, tenía un tiempo específico. Una vez que pasaba ese tiempo, se llama que es notar y está prohibido consumirlo. Había que quemar. Bien, entonces acabó así, el estudio de ayer estuvimos diciendo, nos dice la misna, a figul de anotar metamí metamí metayadáim. Es decir, un decreto de los sabios que el figul es el tipo de ofrenda que fue sacrificada con la intención incorrecta. Y el notar metamí metayadáim quiere decir que si un kuanim lo toca, se impurificaba. Bien, entonces nos dice la demará, la buna de la fila, ¿por qué motivo se impurifica? ¿Por qué motivo fue fijado este decreto? Hay una aparente discusión entre la buna y la fila. Hadamar, uno dice, misum has de que una. Uno dice que es porque sospechamos de algunos kuanim. Vamos a explicar después sobre qué sospechamos de ellos. De Hadamar, misum has de que una. Y el otro dijo, por los kuanim que son perezosos. Entonces, por eso decretaron el figul y el notar que metamí metayadáim. Ahora, ¿dónde está la discusión? La discusión está a partir de qué cantidad viene a impurificar. Y se sabe a amar uno, dice kardáiz. Es decir, que si tocó un kardáiz de figul o un kardáiz de notar, es decir, unos 29 gramos, ¿quién purificaría? De Hadamar, cabeza. El otro dice, no, tiene que ser una cantidad de cabeza, es decir, como el volumen de un huevo. ¿Bien? Had tane apigul, nos explica la camarada, y dice, uno está hablando. Es decir, su motivo lo fija por el figul. Had tane a notar, y el otro lo fija por el notar. Y en realidad no están discutiendo. ¿Por qué? Dice, mande tane apigul, aquel que fija el decreto sobre el figul. ¿Sí? Misum, pas de que una, él dice que por qué se pifó que el pigul impurifica las manos. Fue a causa justamente de estos pas de que una. ¿Cuál es pas de que una? ¿Qué quiere decir? Que un cohen le traen a un animal, y de repente ve el animal y dice, uh, qué bonito animal. ¿Sí? Es una pena que lo vayamos a quemar en su mayoría, o que sí, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir al dueño que cuando le hice la chacita no tenía la cabana correcta, va a pensar que es pigul, y me lo voy a poder comer entero. Entonces, para eso dijeron, ¿sabes qué? El pigul impurifica las manos. Entonces, aunque él viniese a hacer esto, no iba a poder aprovecharse de él, porque iba a estar impuro. ¿Bien? Mándetane a notar. Aquel que dice por el notar, ¿por qué? Misum, hazle que una. A causa de los cohen que son perezosos. ¿Qué quiere decir? Que van a venir, van a decir, ¿sabes qué? Tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Y al final se les va a pasar el tiempo. Entonces, ¿sabes qué? Para que se den prisa y coman cuando hay que comerlo. Si se les pasa el tiempo, vamos a decir que es pigul, que es pigul, que es pigul. Sigue la llamada y dice, jade amar karay, aquel que dijo karay, dejad amar cabeza, dijimos. Uno dice que la cantidad es un karay, y el otro dice que es un cabeza. Mande amar karay, aquel que dijo que es un karay, lo que impurifica. ¿Por qué? Se disuró, es decir, ¿cuál es la cantidad prohibida que si una persona come? Está imprimiendo la prohibición, como un karay. Ahora, un mal de amar cabeza, el que dice que es a partir del volumen de un huevo, ¿por qué? ¿Qué tú mató? Es decir, ¿cuál es la cantidad de volumen que si llego a tocarlo mi puertito? Cabeza. Por eso es que está esta discusión aparente entre el notario y el pigul. En realidad los dos están diciendo lo mismo, pero cada uno toma un punto de referencia diferente. Tanto por el pigul y los hashekeuna, o el notario y los hashekeuna, y el karay o el cabeza por la prohibición de comer o lo que impurifica la persona. Entramos en la última misma del capítulo. La persona vino a decir la verajá del corbán pesa. Desde la ocasión que tengamos el mérito este año de decir la verajá, cuando se comía el corbán pesa en la noche del ceder, se decía, igual que decimos, decíamos a hacer que el sano de mis votar de chivano a la fila de machá, a hacer que el sano de mis votar de chivano a la fila de marón, decíamos a hacer que el sano de mis votar de chivano a la fila de pesa. ¿Bien? Entonces cuando dice la verajá del corbán pesa, patar es el deba. Con eso, incluye a la persona, y lo excluye de la obligación de decir la bendición, por el deba. Es el deba. Ya estudiamos en capítulos anteriores. Dijimos que el corbán pesa tiene que ser algo que nos taxe. Bueno, y que ese corbán pesa se tenía que comer en un grupo de personas determinadas. Y en ese grupo había muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. ¿Cuánto corbán pesa se va a tocar? Un cachito chiquitito, un caray. ¿Con eso te vas a saciar? No. Entonces junto con el corbán pesa, se traía un salmeja guía, una ofrenda de la fiesta. Se sacrificaba también el 14 de Nisan, como estudiamos en los capítulos anteriores, justamente si el 14 de Nisan caía en Shabbat, no se hacía ese corbán salida. ¿Bien? Porque no se podía profanar Shabbat por el corbán salida. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Cuando se come el corbán salida, ¿qué hay que decir? Ayer que desea no ver mis notables y vano a la filata se va. Entonces, lo que dice aquí el Tanakama, la primera opinión en la Mishnah es que cuando ya dijo, ayer que desea no ver mis notables y vano a la filata pesa, ya no hace falta que diga la verajá sobre el otro. ¿Bien? Ahora, verajá las debas, pero si dijo la bendición sobre las debas primero, no para tal ser pesa. Aún así, tiene que decir la bendición por el corbán pesa. Esta es la opinión de Rabbi Ismael, libre Rabbi Ismael. La viativa homera, la viativa dice, los du por este yo, ve los du por este yo. No, son independientes. Decir una verajá no te excluye de la otra, y decir, la del deba no te excluye de la del corbán pesa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos dos asuntos, dos misbos, que se hacen casi el mismo tiempo, y aparentemente hay que hacer dos bendiciones. Pues ahora nos va a traer el final de nuestra Gemara, dos casos particulares que nos va a hablar de algo similar. El primer caso tiene que ver con el vertido de la sangre en el altar. ¿Bien? Sabemos que la sangre que se recibía del animal tenía que ser arrojada al altar. Hay dos formas de arrojar la sangre al altar. Una forma que es zélica, es decir, coger y tirar la sangre desde lejos, salpicar o así. Y la otra es que se usa el coger y de manera cuidadosa verter la sangre sobre el altar. Entonces nos dice así. Dice que se tinte lo más. Le dibería a Bismael. ¿Qué querría decir esto que dijo la Bismael? ¿Acaso quiere decir? ¿Derichá, vizlá, seshijá? Es decir, que cuando una persona hace derichá, también incluye la forma que se llama seshijá? Es decir, si yo tenía que hacer seshijá y tiré la sangre, ¿me vale? Velo seshijá, vizlá, le delichá, pero si yo tenía que hacer seshijá, perdón, al revés, si yo tenía que tirar y hice seshijá, vale, pero si yo tenía que hacer seshijá y tiré, no me vale. Le dibería a Bismael, y según Bismael, ¿no es el que está visual delichá? ¿Verdad, ¿delichá visual del seshijá? Y que según Bismael, no vale ninguno para otro. Es decir, lo que es seshijá, tengo que hacer seshijá, verterlo, y lo que es dedicar, tengo que hacer seshijá, tirarlo. Y si lo hice de manera errónea, no me vale. ¿Bien? Pues esa es la pregunta. Entonces para responder a esta pregunta, nos traen una historia a la Yamara. La historia dice así, la víctima le pidió una vez. La víctima le fue una vez a un pidió una vez. ¿Bien? Sabemos que todo primogénito que nace por vía natural, tenemos la mitzvá a los 30 días de hacerle pidión. Es decir, viene un coer, lo rapta, entre comillas, se lo lleva, ¿bien? Y entonces el padre tiene que coger y ir a convencer al coer de que se lo devuelva a cambio de cinco monedas de plata. ¿Bien? Es decir, el padre está contento porque hace una mitzvá y el coer está contento porque gana cinco monedas de plata. ¿Bien? Todos tienen algo, todos salen ganando. ¿Sí? Yo cuando para Ariacobo le hicimos el pidión, el coer nos dijo, ¿queréis a vuestro hijo? ¿Queréis que lo devuelva? Y yo miré a mi esposa y le dije, bueno, ¿estás segura? Porque no para de llorar, no para de... Al final, no me arrepiento, Barujasen. ¿Sí? Ahora me pudo completar mi ñam para... Muy bien. Entonces, eh... Fue Rabi Simlai a este pidión a Ben. Y después, además, hace una ciudad mitzvá y todo. Muy bien. Bueno, miren, le vinieron a preguntar, ¿cita el pidión a Ben? Y dice, esto es evidente, para todos está claro que en el pidión a Ben, hacerse y de chano ver mis botas de chivano o al pidión a Ben, la verajada que se dice hacerse y de chano ver mis botas de chivano al pidión a Ben, había Ben Mevare. Esa verajada le corresponde al padre del niño. Ahí todo el mundo está de acuerdo. Pero, Baruj, sefellano, bequillemano, vivieron a las semanas de Coen Mevare o había Ben Mevare. ¿Quién dice la verajada de ese feyano? ¿El padre del niño o el Coen? ¿Por qué? Va a explicar así. Dice Coen Mevare. Dice, si el Coen es el que Ben dice, de Kamate, Anaá, de Iade. ¿Por qué va a decir verajada del Coen de chivano que está muy feliz de que llegó a este momento? Porque ha ganado cinco monedas de plata. Es decir, está teniendo un provecho en este momento. Y él está sonriendo porque dice, a ver cuando me toca a mí hacer un pillón a Ben. Muy bien. O, o a lo mejor vamos a decir a Diabén Mevare, que el padre es el que tiene que decir la verajada. ¿Por qué? Porque ha cumplido una misba. ¿Bien? Dice, lo hable de Iade a Ta Seil Ben. Entonces, ¿qué pasó? Habitim Lai no sabía qué responder. Le hice una pregunta, no sabía la respuesta. ¿Qué hizo? Se fue al Ben. Y puso la pregunta en el Betamigrash. A Amrú le le dijeron, había Ben Mevare le dijeron, el padre del niño dice las dos verajos. ¿Sí? Y así dice, el padre del niño dice las dos verajos. ¿Bien? Muy interesante. De aquí nos trae, por ejemplo, el Rashvat que nos dice por qué por qué cuando hacemos el próximo jueves por la noche que vamos a hacer Berichat Jameh es una misba. Entonces, a priori, ¿de aquí qué entenderíamos? Que cuando una persona hace una misba debería también decir Sefeiano. ¿Por qué no decimos la verajada de Sefeiano por la Berichat Jameh? Entonces, aquí el Rashvat explica que que perdón, justamente trae una prueba de aquí, que el Cohen debería decir Berajá porque tiene un provecho de lo que está haciendo. Pero nosotros en la Berichat Jameh en realidad no estamos teniendo un provecho directo de lo que estamos haciendo. Entonces, en el sur, desde el Ayaco, se cuestiona sobre la pregunta del Gabat. ¿Por qué? Porque dice, a fin de cuentas, esto de que el Cohen debería decir la Berajá porque va a tener un provecho, no es una mascanada, no es una conclusión, es una damina, es un pensamos que, pero en realidad no está claro que es por ese motivo que el Cohen debería decir la Berajá. Ahora, lo que está claro para todo el mundo es que los dos deberían decir Berajá. En realidad, lo que están discutiendo aquí es, ¿quién va a decir la Berajá para sacar de Jobá al otro? Es decir, los dos tienen un motivo para decir la Berajá y se crean. La cuestión es, ¿quién va a decir? ¿Por qué lo fijan sobre el padre del niño? Porque el pidió en Abén como cualquier otra mitra se puede realizar al Yeré Salía. Entonces, si yo la, perdón, ¿por qué deberían pensar que el Cohen lo va a decir? ¿Sí? Porque si yo hago el pidió en Abén al Yeré Salía o no Salía, el Salía no dice Cecefellano, sino que en este caso se perdería la Berajá. Entonces, por eso vienen a pensar y dicen, a lo mejor puede ser que la diga el Cohen. ¿Sí? Porque en este caso ganaríamos que también se diga Cecefellano aunque sea el Yeré Salía. Sin embargo, sin embargo, la laza queda que la dice el padre y las dos Berajá. Ahora, este es el tema del Rabí Simlai que viene y dice no lo sé, ¿por qué no lo trae? Específicamente no lo trae para enseñarnos la importancia de Rabí Simlai que a pesar de ser un Rab y una persona importante le pusieron una pregunta y dijo, ¿sabes qué? No sé la respuesta y voy a ir a consultar. La pregunta en realidad es, ¿en qué momento fue a consultar? ¿Si fue antes del pidión, durante el pidión o durante la feuda? ¿Bien? Bueno, para acabar todo este tema del Señor Ben, escribe el Ben Yolyaga que el motivo por el cual termina el tratado de Pesajim? Sí, Ben Yolyaga. ¿Por qué termina con el tema del pidión Abel? Es para hacernos una alusión sobre justamente uno de los temas de nuestra maseja, de nuestro tratado que se llama así por el tema de qué, ¿por qué se llama Pesajim el tratado? Hacer pasaj Hacem albaté, que Hacem pasó por encima de las casas de los Yehudim. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Hacem estaba castigando a los primogénitos y gracias, a causa de que Hacem castigó a los primogénitos, viene la misba del pidión Abel. Entonces, digamos como que el cierre a todo el tratado del Pesajim lo relaciona con el primogénito. ¿Por qué? Porque también nosotros, el pueblo de Israel es considerado, es llamado venir mejor a Israel. Todo el niñán de la salida de Egipto se relaciona con el mejor y por eso viene el final del masaje del Pesajim y nos habla sobre esa sobre esa mitra del pidión Abel. ¿Sí? Y también aquí nos dice el profeta Yirmiyah y fará Hacem Yaacob Ugalo Millat Hadak Mimen Ugalo como decimos en el Arbit. ¿Bien? Entonces de esa misma manera nosotros hacemos una alusión a esto que nosotros también estamos pidiendo al llegar al final en Pesaj y al llegar al final del masaje del Pesajim que Hashem pronto nos pueda redimir y que se cumpla para el Oquim de Israel Nicol Charotar que Hashem pudo redimir al pueblo de Israel de todas sus angustias y de todos sus sufrimientos. Adelán alab arre Pesajim resalí calar masaje del Pesajim Adelán alab Arbet Pesajim resalí calar masaje del Pesajim madrán Arbet Pesajim resalí calar masaje del Pesajim volveremos aquí el tratado de la noche del Pesaj Blin Eder y con ello concluimos el tratado de Pesajim solamente antes de hacer el final del masaje pedir que nuestro estudio nuestro estudio que hemos hecho hoy y durante todo el estudio del tratado sea para Leilín Ismat de la señora Gajel Batistrael de Mesod Bar-Semuel de vamos a abrir más recordamos el año para la elevación del alma también de mi abuela que justamente hoy el 10 de Nisan es el día de su partida física Perla Bar-Rafel y para Leardil Benaheim 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 quiero también agradecer a todos aquellos que se conectan diariamente todos aquellos que están aquí diariamente a mi esposa por soportarme al Raf por todo el apoyo y a Calderil por haberme permitido llegar al final también de este otro tratado mañana comenzaremos Maseje de Calderil lobe al Madre ve lobe al Madre ve lobe al Madre aquello y la comunidad Faneja Adonai Elohenu ve lobe al Oteno se te eto la teja humanuten va olamas de y manu le olama va Hanina Bar-Papa Gami Bar-Papa Najman Bar-Papa Acai Bar-Papa Abba Mari Bar-Papa Tapan Bar-Papa Gafis Bar-Papa Surha Bar-Papa Ada Bar-Papa Garu Bar-Papa 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo